Muchos de los ladrillos que son utilizados para construcciones son elaborados de forma artesanal en la provincia de Los Ríos. A pesar del avance de la tecnología, numerosas familias prefieren seguirlos elaborando manualmente. Recoger la leña para avivar la llama es solo parte del trabajo que realiza don Marcos Izquierdo hace más de 30 años. Aprendió el oficio desde muy joven y con este negocio familiar pudo mantener a su familia, él y su hermano. El proceso de elaborar ladrillos inicia con la mezcla de la tierra con el agua y el acerrín. Esta etapa es la más importante para obtener un producto de calidad. Una silla buena, tiene que ser una silla que no sea ni tener mucha arena, muy poderosa. Tiene que ser una silla que sea mayor y sea de la calidad de tierra que estaba allá. A pesar que en la actualidad en muchos lugares ya cuentan con máquinas que reemplazan la mano de obra, en los sectores rurales de Los Ríos donde se dedican a esta actividad, aún cuentan con los pies y manos de jóvenes trabajadores. Por decir, de acuerdo a lo que usted tenga aquí en la ladrilla, por decir, si trabaja con unos dos, tres amoldadores, a la semana, por ejemplo, un amoldador a veces hace tres mil cada uno. El otro de tres mil son seis mil ladrillos. El tamaño de cada ladrillo puede variar según la necesidad de los clientes. Una vez diseñado, el tiempo de secado queda a merced del clima. El invierno es una etapa más compleja, por lo que el precio del ladrillo aumenta. Pues ahorita está como a diez, quince, puede estar a dieciséis o puede estar a diez, así, así. El precio va bajando, bajando. El invierno es que un poquito queda, por lo que más trabajo se la hizo. Finalmente, el ladrillo con la medida de preferencia es llevado al horno que se construye en base a la necesidad o pedido que hayan receptado. Su cocción puede tomar hasta más de doce horas, a una temperatura de hasta mil grados centígrados. O sea, es que aquí que se ponga todo el rojo vivo, pues, el ladrillo, pongo el rojito, el rojito, el rojito, ¿no? Y con la gravedad va subiendo así para arriba, así. O sea, que nosotros, digamos, aquí, aquí vemos que el horno, por aquí ya va rojito, así, 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 así. No, tiene que estar rojito, todo así. El proceso total puede tomar entre una semana o dos. Desde los ríos, informó Odette Camacho.